Este año quiero hacer una buena pretemporada y de ahí ganarme el puesto con sacrificio y sé lo que yo puedo dar. Pero yo soy partido a partido, espero que este año sea diferente por el bien mío, por el bien del equipo, de mis compañeros y fin de año campeonar. Ya no hablar mucho, sino demostrar en el campo. El cariño de la gente no tiene precio, muy agradecido con todos ellos. Así que nada, solamente me queda demostrar por qué ellos me quieren y partido a partido, sacarme el ancho, como se dice, dejar el alma en la cancha por esta institución. Todo el comando técnico, lo bueno que dejan trabajar muy bien, te dan ánimo, te dan apoyo. Y eso es motivante para un jugador, que el profe tenga buenas palabras para todos, eso ayuda para trabajar día a día.